Hola, muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a un día más de su programa Viva Mejor donde los médicos vamos a sus casas. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy pero muy interesante y va a ser dirigido hacia los caballeros de la casa, hacia los papás, hacia los esposos, los tíos, los primos, los hermanos. Así es que las mujeres que estamos pendientes de la salud de nuestros seres queridos también tenemos que participar en este programa. Para esto el día de hoy vamos a contar con la presencia de dos distinguidos colegas especialistas en el tema que son el doctor Solón Castillo Manrique, quien es graduado de doctor en medicina y cirugía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es graduado, mejor es ganador del concurso de posgrado de urología del Hospital del Seguro Social, tiene un posgrado en la especialización de urología en la Universidad Libre de Berlín en Alemania, es máster en gerencia de la salud de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y el mejor promedio de la promoción, es fundador y jefe del servicio de urología del Hospital del Niño, doctor Francisco de Icaza Bustamante, es miembro del staff de urología del Omni Hospital, jefe del servicio de urología de la clínica Kennedy, San Borondón, paspresidente del capítulo sur de la sociedad ecuatoriana de urología, profesor de posgrado de urología reconstructiva de la UES y profesor de posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Doctor Castillo, bienvenido a nuestro programa Viva Mejor y gracias por haber aceptado nuestra invitación. El agradecido soy yo. Muchas gracias, gracias. Y nuestro otro invitado es el doctor Julio Luzuría Vagagraf, graduado de médico en la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, especialista en urología por la Universidad de Navarra, España, profesor de la cátedra de urología de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, paspresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, jefe del servicio de urología del Hospital Luis Bernaza, jefe del servicio de urología del Omni Hospital, tiene 54 publicaciones en revistas de la especialidad, miembro de la American Urological Association y miembro de la Society for the Study of the Male Reproduction. Doctor Luz Uriaga, bienvenido también usted a nuestro programa Viva Mejor y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto, Gilda, y estoy a la hora. Muchísimas gracias. Doctores, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que, como les dije al principio del programa, pues obviamente los señores, los varones de la casa son los que van a estar más involucrados en esto, y es que vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna, que como ustedes saben es un tema que se da día a día. Es por así decirlo, la enfermedad que más agobia a las personas del sexo masculino una vez que pasan la barrera de los cincuenta, ¿eh? O no es así. Doctor Castillo, cuénteme, ¿qué es para usted esto de la hiperplasia prostática benigna? Bueno, cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de un término histológico, hablamos de un término científico, ¿no? Correcto. Así es. Queremos decir que las células de la próstata han modificado su estructura, han empezado a crecer, han aumentado su proliferación, ¿verdad? Así es. Eso, traducido al lenguaje cotidiano, significa crecimiento de la próstata. Correcto, la próstata se agranda. La próstata comenzó a crecer. Ajá. Entonces, ese es el problema cuando hablamos de hiperplasia prostática. Que en este caso es benigna. Que, claro, en este caso estamos hablando de hiperplasia prostática benigna, significa que no hay un componente de malignidad en el término que estamos usando. Así es, así es. Doctor Luz Uriaga, en su experiencia con los pacientes que tienen este agrandamiento de la próstata, como habíamos mencionado con el doctor Castillo, que es esta enfermedad que se la conoce así como HPV, hiperplasia prostática benigna, donde el paciente tiene agrandada su próstata, ¿cómo vienen los pacientes a su consulta? ¿Qué síntomas presentan? Bien, Gilda, es un punto importante. La patología prostática, tumoral, sea benign o maligna, es los tumores más comunes en el varón. Así es. El tumor benigno, la hiperplasia prostática, da síntomas y el paciente acude al médico, a diferencia del cáncer de próstata, que no da síntomas, sino cuando está terminal y el paciente no viene a consultar por eso. Hay que hacer valoraciones preventivas. Entonces, regresemos a hiperplasia. Hiperplasia, el paciente tiene síntomas y por eso te busca. No es ese que viene al control anual porque para ver mi salud prostática. Y es que los hombres son renuentes para ir al control. Ahí está el punto. Entonces, eso del concepto de salud prostática y hacer los controles periódicos, lo intentamos vender, lo intentamos meter en la conciencia de la ciudadanía, pero el concepto machista del miedo al tacto rectal, ahí viene el problema. Pero definitivamente es un problema que cuesta mucho dinero a la sanidad pública y desmejora mucho la calidad de vida del varón. Efectivamente. Y yo diría que es una de las enfermedades que tienen más prevalencia e incidencia aquí en nuestro medio, ¿verdad? Absoluto. O sea, en el sentido de que es una de las principales causas por las que el hombre se ve abocado a acudir a la cita con el médico, porque si no, no van. Absoluto. Los hombres son, en ese sentido, un poco descuidados. No quiero usar este término quizá muy fuerte, pero a veces es así, ¿no? Si las mujeres no los andamos empujando que se van a hacer ver al doctor o lo llevamos de la mano, no van por sí mismos, con contadas excepciones, por supuesto. Doctora, tenemos una nota acerca de este tema que estamos hablando, que nos ha preparado producción, y vamos a verla en este instante. Vamos con la nota, por favor. Hiperplasia de la glándula prostática. ¿Qué es? La glándula prostática es la encargada de producir el líquido que transporta los espermatozoides durante la eyaculación. El agrandamiento de esta glándula se llama hiperplasia prostática y generalmente será cuando los hombres van envejeciendo. Esto no es un cáncer y no aumente el riesgo de este. Los síntomas más comunes de los hombres que padecen esta enfermedad son la incontinencia, retención urinaria, dificultad para orinar, necesidad de ir al baño varias veces por la noche, también el vaciado incompleto de la vejiga, entre otros. Muchísimas gracias por esa nota, ha estado espectacular. Amigos televidentes, quiero recordarles que están a las órdenes nuestros teléfonos 04-222-1618 si nos llama fuera de Guayaquil y nuestra página de Facebook, arroba Viva Mejor TV para sus consultas. Nos está retransmitiendo la radio universitaria 1190 AM y obviamente si nos quiere ver fuera del país pueden hacerlo a través de nuestra página web www.ucsg.edu.es. Para cualquier consulta que tengan con los doctores, hay que aprovechar los que están aquí hoy día. Solón, dinos, ¿cómo normalmente acude un paciente a tu consulta o cómo tú lo o qué haces tú para valorar si tiene o no descartar si es que hay o no de por medio de esta hiperplasia en la próstata? A ver, mira, orinamos por un mecanismo de volúmenes y de presiones, ¿verdad? La vejiga está vacía, no hay presión dentro de la vejiga, conforme la orina va llegando, la vejiga se va llenando, se va distendiendo, hasta que tiene una cantidad tal que desencadena un estímulo en las paredes, ese estímulo en las paredes de la vejiga se hace consciente y entonces tenemos deseos de orinar. Así es, es un reflejo. Es un reflejo, entonces si tenemos un baño vamos al baño, el cerebro ordena que orinemos, si no el cerebro ordena esperemos un ratito, ¿verdad? Entonces, cuando orinamos se produce contracción de la vejiga y el cuello de su vejiga y su esfínter, por tanto que está en estas estructuras, se abre y permite un vaciado de la vejiga satisfactoriamente. Entonces, tú sientes que hay un confort al terminar de orinar. Entonces, este proceso se repite varias veces al día. Así es, de cuatro o máximo cinco veces. Entonces, cuando todo esto está bien, se orina pues cuatro o cinco veces al día, no se levanta a orinar por la madrugada. Eso es normal. Entonces eso es normal. Cuando algo empieza a fallar y en los hombres, después de los cincuenta años y conforme van aumentando en edad, es mayor el problema. Van a orinar más rápido y más frecuentemente. Entonces, la glándula empieza a crecer y la vejiga empieza a sentir que algo está pasando y ese ciclo que normalmente se debe cumplir empieza a alterarse. Claro. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my phone, girl, you won't see me.